Dios mío, ustedes no se imaginan lo que acaba de pasar Yo dejé a Tito en el patio Y ya después, ya se fue No me puedo creer ¡Buenos días! Ya amaneció Anoche, llegamos tardísimo Bueno, me puse horizontal en la cama Que eran las doce y media de la noche Así que no, no vloggeé más Dejamos a Sosota en su casa Pasamos por casa de Harolín Se saludaron Loki y Tito Les cuento lo que pasó ¿Qué más hicimos? Ya llegué aquí Les busqué un lugar seguro a los conejitos Miren, les voy a mostrar No se fijen en regueros de la casa, eh No se fijen en los regueros Miren, puse a los conejitos en este cuarto con la puerta cerrada Porque de madrugada, mientras estaba durmiendo No sabía si este descaradito Le iba a dar por jugar con los conejitos Y yo al día siguiente quedarme sin conejitos Sí, porque todavía los estamos socializando Miren Ellos durmieron arriba de esta cama A ver Mira, mira lo que les digo, ve Que él está como muy pendiente No, Tito, no Tito, atrás 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 Todavía no me hace caso Atrás Atrás Es que cuando pone esos ojitos ¿Ustedes creen que se puede? A ver A ver Y los conejitos, bebé Y cómo manicharon estos conejitos Como Gero Ay, déjenme ponerle agua Mira, tomaron agua cantidad El pomo está Por aquí Ven a contrarlo El agua está por ahí Mira, mira, está tomando agua Ay, Dios mío Que parecen peluchitos Hola, mis amores ¿Qué dicen? Motica Y coquito Hola, coquito Hola, mi amor Motica ¿Y por qué tienen las orejitas patras? Todavía me tienen miedo, eh Se tienen que habituar Ay, Dios mío Ay, Dios Cochito, bello Bueno Aquí tienen la papita Que por lo que veo La regaron por fuera, eh Ustedes hicieron fiesta aquí anoche Papá Todavía no han terminado de comerse La hierbita Que es lo que más les gusta Mira, mira, mira Que ella levantándose Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y estos aquí afuera ¿Por qué? Ellos hicieron fiesta anoche aquí, eh Ay, sorry, sorry Ay, Dios mío, coñito Dios, coñito Bueno, pues ellas se vieron En este cuarto Con la puerta cerrada Miren esto Miren esto Y ya no pasó más nada anoche Ah, le pegué la gorra a Harolín Porque ya es ahora Ni modo que iba a ponerme a cocinar aquí Así es que En su refrigerador Encontramos Arroz blanco hecho Y picadillo Tenía un picadillo hecho Y frío un huevito Y eso fue lo que comimos Y ya después vine para acá Me bañé Porque ayer sí me tocaba Al que también le toca un baño urgente Es a Tito el apestocito Ahora en estos días Es Tito el apestocito Él va por varias etapas, ¿no? Va cambiando nombre Es que con Tito Pega casi todo Combina, rima Entonces fue Tito el cajejerito Después fue Tito el bonito Después fue Tito el apestocito Después fue Tito el limpiecito Porque lo bañé Ayer fue Tito el carito Porque grabé el video de Compro todo lo que huele En la tienda Ay, papá Y hoy es Tito el apestocito Porque tiene tremenda peste Espero que mañana sea Tito el limpiecito Porque lo quisiera bañar hoy O mañana tempranito Vamos a ver Porque llega una amistad De nosotros de Italia Hoy por la tarde Y Tito lo va a ir a recoger Al aeropuerto Entonces si tengo tiempo Hago otras cosas Porque también me da pena Tener una visita aquí Y no atenderla Entonces vamos a ver Si logro también bañar a Tito Recoger un poco la casa Hoy voy a tener un día Porque estoy esperando ahora Harolin Que vamos a grabar Los videos que no es de juego Y Si terminamos temprano Yo espero que sí Ojalá terminar Antes de que llegue Nuestra amistad Italia Porque me gustaría Recoger un poco la casa Miren esto Todavía está el set De este no es mi vecino Aquí Miren esto Así no se puede Le dije a Titi Ven temprano a la finca A ver si podemos Desmontar eso Y meterlo aunque sea En el garaje Porque eventualmente Eso se va a ir Para la finquita bonita Mi sueño es Que en la finquita bonita Podamos también tener Un set de grabación Podamos tener un workshop Donde meter todas las cosas Que vamos armando Como esta Miren la caja De los 100 botones De colores ¿Se acuerdan? ¿Están? Tira ahí afuera Entonces eso también Me gustaría Llevármelo Para la finquita bonita Poco a poco Todo se logra Con trabajo Perseverancia Disciplina Bueno cuando llegue Y ya nos vamos a grabar Los videos Del canal de juego Y si termino temprano Como le estaba diciendo Recojo un poco la casa Y eso Si no le va a tocar A Titi Porque I'm sorry man Yo no puedo hacerlo Todo a la vez Si es llegante Que yo aquí a la casa Que se ponga A recoger Y después Yo me sumo A la tarea Nos vemos un ratito En casa de Jarolin Momento ASMR De Tito El comeloncito Tito ¿Dónde está Jarolin? Que hoy que llegó ¿Y hoy que llegó Jarolin? Me voy a pa' el huequito ¿Dónde está? ¿Dónde está Jarolin? ¿Ahí fuera o qué? Yo hoy que llegó Jarolin ¿Dónde está Jarolin? ¿Eh? A ver Dale Yo creo que está Ya montado En el auto Está haciendo cosas ¿Qué está haciéndola ahí? Osh Se habrá montado ¿Qué es eso? Esto es un desgato ¿Qué haces? No estoy probando Si sube la altura Que quiero Ah Ya Que susto Usted le está probando El gato que compró Yo dije ¿Se ponchó? No, no, no Nada más estoy probando Porque si no Debo verlo Claro ¿Y si ves que lo está levantando? No, yo no lo voy a levantar Lo que quiero es que El duele este hierro Por aquí lo levantaría Quiero saber si pasa La altura A ver ¿No entiendes? Sí Oye, está bien chiquito ¿Eh? Para levantar ese camión Sí, pero levanta 40 mil libros Buah, sería buenísimo Porque no ocupa espacio Lo puedes tirar En cualquier lado Pero mira la fuerza Que hay que hacer Para subir Nada Ya llegó Entonces a partir de ahora Lo que voy a ver Es cuánto le va Ahí Estuviera el camión levantado ¿Ah, sí? Si yo lo tuviera que abrir Ah, claro Porque mira Ya, te voy a levantar Un poco Quiero ver cuánto sube Tandelones con tostones No se pierdan a Harolín Limpiando el parabrisas Es que ayer Regresando de Naples Se le pegaron Una cantidad de insectos Como el Tesla ¿Se acuerdan? Cuando el Titi Lo tuvo que limpiar Con el agua presión Con el pressure washing Porque tenía la cantidad De insectos Que había pegado Bueno Así es Le pasó a la camioneta a Harolín Yo creo que es que le gusta Mucho el color blanco Y miren ¿Quién está aquí conmigo? Tito El apestosito Ay, mi amor ¿Cómo has cogido carro Últimamente? Viaje para aquí Viaje para allá Así es la vida De los youtubers Adáctate Tito Tito Prepárate Prepárate Para el demonio de Tasmania Deja que te vea Loki Ay, Dios Ay, Dios Lo que te espera El negro Papá Dale, bájate ¿Vamos, Tito? No, es que es lo que tiene Conmigo de sesión Hasta que yo no me baje Hasta que yo no me baje No se baja ¿Quién dice? Tú verás Mira, mira Se resiste No, porque está trabado Se resiste Venga, no, mira Ay, Tito Miren eso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya, ya Madre ¿Qué pasa, Loki? Ya Tenía muchas ganas de verlo Miren eso Mira, Tito Cómo se tira en el piso Se deja hacer de todo Mira, para la cara, Tito Para, mira, para la cara, Tito Es yo Es yo, es yo, Tito Ay, Tito A la bim, bam, bam Esos tranquecitos que tiene Loki Es como que a ver cómo hace Así Eso va a ser así Todo el día Ya, nosotros grabando Y ellos jugando Todo el día Arriba A la bola Mira, me toco Me caí ¿Qué es esto, tú? Oye, no, 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 no No, pero es que así no se puede Vean, ¿qué es eso? ¿Qué es esto, tú? Me paro Y ya estamos en el estudio Veo de Harolín Que todavía está en proceso Va a quedar todavía más bonito Mira, mira el piso Miren qué bonito está este mueble A ver, a ver Este mueble de aquí Es el mojito de todo Yo lo voy a explicar En mi blog Dale, mira, ya, ya No le vamos a robar No, 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 mentira Aquí yo lo que quiero hacer Es un mueble Poner un mueblecito aquí Para poner la impresora Esta que tengo en el piso Y guardar cosas Que una jabética Me hace falta Para guardar cosas Es más que nada Para organizar Porque en realidad Eso no sale en el encuadre Porque miren aquí Lo que sale en el encuadre Es esa pared de atrás Lo ideal sería Yo quiero poner aquí La pared Exacto Esta pared Hace falta Adornarla un poquito más Es una mesa móvil aquí ¿Ah, no? Esta mesa va para otro Puesto que yo tengo Aquí va otro mueblecito Chiquito Chiquitico así como este Pero deberás poner En la pared Algo de arriba Y voy a poner un carterito aquí Sandra y Harolín Ah, está bueno Sandra y Harolín Y recoger los cables Esto me falta Mira para abajo Ay, papá Que todo eso Tiene una bandeja Para poner los cables Que se los tengo que poner Miren esto Si cae un trueno aquí Un rayo ya Para organizar Todos estos cables Pero no es fácil Son muchos equipos Sí, no, pero estamos bien Y mira Para los discos de Harolín No, el que yo grabo Es este disco Este disco yo no los uso Bueno, estamos listos Para empezar a grabar Miren La cámara Que graba la cámara Hola a todos Bienvenidos a una serie Play, play, play Play Oye Si te gustan los videojuegos Y no nos sigues Por el canal de juegos Que tú estabas esperando No, suscríbete No, y si no te gusta Porque los videojuegos Nosotros hacemos Cuentan historias Sí, es como Es como ver Es como ver una peliculita Final Ajá Ahora estamos haciendo Bueno, tenemos muchos negocios Y por eso es que estamos Tan ocupados Porque mira Harol tiene una perrera Yo soy Rialto De bienes raíces Tengo una tienda de ropa Él tiene también Un supermercado Sí, que tenemos Que ir a trabajar En el supermercado ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué tenemos tanto? Tenemos Estos tienes un restaurante Tengo un restaurante En la cafetería Mucha Yo tengo una gasolinera También Ah, la gasolinera La gasolinera La gasolinera La gasolinera ¿Para qué? Pásense por nuestros canales De juegos András, András, y de play Y a Rol Y a Rol Y play Yeah Play, play, play Play Dios mío Voy a empezar Un juego nuevo En el canal de juego Que es Detener un club En la playa No, que bonito Se ve el lugar Ay, mi madre Otro negocio más Yo no sé Qué voy a hacer con mi vida Yo no voy a tener Tienes un límite Estás bueno, eh Terminamos de grabar Tres videos ya Wow Hoy sí que hemos estado Eficientes Vamos a hacer una pausa Vamos a almorzar Y A ver A ver Si has visto mis vlogs Ya sabes a dónde Vamos a ir a almorzar Deja dicho en los comentarios A ver Qué tan fan, fan, fan Eres Llegó el almuerzo Miren Obvio Obvio Yo sabía que muchos de ustedes Iba a adivinar ¿Qué? Vinimos a comer al colombiano El almuerzo del día Miren esto Miren la carne Encebollada Ensalada Arroyo Que frita Y esta sopa Ellos le llaman Sopa De plata De plátano Y es la cosa más deliciosa del universo Dios mío Qué hambre Qué rico Qué cantidad Ay por tu madre Y a Harold le está dando Miren esto Plátano Papa Pollos Mmm Qué rico Miren lo que les decía De los bichitos pegados en el auto Miren Eso es por culpa de la finca Eso verás No, dile la verdad Lo que dijiste La finca de mierdas La finca de mierda Yo te voy a dar un percosón Mira Qué bien esto Viene el bicho Y Sandra no me limpa el carro Ay Dios mío Bueno, por lo menos tenemos limpio para ahorita No, pero que lo limpie yo Me gusta limpiarlo Ay, se ve bonito así, eh Mira, tú sabes que intento limpiar eso súper bien El Titi Que es un máster Usando el precio de Washington Mira la cara de Harold Miren, miren esto Harold jugando con Tito Tito Mira esto Tito Lo voy para atrás Tito, pero no puede ser que tú no le puedas coger la pelota a Harold Dale Qué pasa Ya lo voy a coger No, Loki se juega bien fútbol Estás ahogado Estás ahogado Tito Con Loki si estás embarcado Porque Loki es tremendo futbolista No, a Loki si no puedo, menos Lo que estás dos y la vamos a la vamos Ey, quiere Ay, ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Te la quitó enseguida Loki Harold Pero no puede ser que tú no puedas mantener Ay, me da miedo pisarlo Ay, es porque te da miedo pisarlo Marolín, dale Vamos a hacer la canción de Tito Mira, la canción de Tito era Tito, Tito es un perrito No, no, no es que no soy músico para eso No, no es que no soy músico para eso No, no es que no soy músico para eso No, no es que no soy músico para eso Lo encontramos en la calle Y él estaba mojadito Ahora, ¿cuál es la canción de Loki? Dale Ah, él Era el Poicón Porque Loki al principio Ay Dios Cuando llegó a mi casa Bueno, él sigue siendo así Pero un poquito menos Él se comía todo lo que había en el piso Y se comía hasta su propia caca Hasta su propia caca Entonces yo le hice una canción que decía Lo que era rapeado, eh No es por lo de ahí tal Era Ese perrito negro Se come lo que ve en el suelo Lo mismo su propia caca Que un escarabajo muerto El Poicón 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 No puedo más Es que me desperté a los 7 Y mira, él se está enajenando con el fútbol Aquí cada uno con su tema Miren lo que está viendo Miren Fútbol Fútbol ¿Tú vas a ir grabando? Sí, voy a grabar un poquito de terror De terror Bueno, yo voy a recoger mi paquete Que se llama Tito Que está de afuera Tito, nos vamos a pie para casa ¿Ok? Dale Dale que nos vamos Ay Dios Tito se hizo pipi Titi se hizo pipi Titi se hizo pipi Porque se emocionó Cuando vio a Titi Tito 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 Y el encuentro entre Tito y Karin en el escalero también Tito la pasó por acá Mi amor Tú no me vas a saludar a mí, mi amor Ay Dios mío, qué bello, bello, mi amor Qué bellito, bello de mami Yo te dañé tanto Tito, deja Karin Mira qué intenso se pone con Karin Mi amor, bello de mami Tito, ya Ya, Tito Ya Cámate Ya ¡Tarán! Y así es como ha quedado la sala Relativamente recogida, eh Por lo menos se ve un poquito más Ay no sé Me choca menos a la vista Si entro Y veo eso así esquinado contra aquella pared Que no como estaba Que era atravesado Y ya eso Lo corrí para allá Que estaba justo aquí en el mismo medio Aquí, eh Y ya recogí también el reguerito de la mesa Y lo puse encima de las sillas No, es que eso todo son cajitas que tengo que abrir De maquillaje Pero no he tenido tiempo de sentarme A grabarles un abriendo cajitas Y hacerles un sorteo Porque lo que hay es mucho Entonces los puse organizaditos Encima de las sillas Miren para eso Para que no se vea la mesa tan tan regada Pero miren Están todas las sillas llenas de paja Miren esto Ay papá Y bueno Así es como se ve la sala Un poquito más nítida Tarán Entras así ¿Ves? A la derecha tienes Ese no es mi vecino A la izquierda la mesa Un poquito más recogida Y ya para acá Bueno estamos limpiando Esperando El Titi está pasando allí Y el cosito Ya la caminadora la puse para la esquina que va ella Y ya todo está un poco más recogido Dios mío Ustedes no se imaginan lo que acaba de pasar Yo dejé a Tito en el patio Y ya después ya se fue Y Dios es tan tan grande Llamé a Jaro Le dije ven para acá Porque Titi está para el aeropuerto Recoger la amistad de Italia Y le dije a Jaro Curre ven para acá Ven para acá Porque me ayudas a buscar a Tito Llevo como una hora gritando Tito, Tito, Tito Y Jaro me acaba de decir que lo encontró No lo puedo creer Menos mal A ver cuando Jaro llega Para que me hagas el cuento Ay, Dios mío Gracias, Diosito Gracias Ay, yo estaba rezando Y decía Dios, la matriz No sé Lo que quiera que exista en el mundo El creador nuestro Por favor Haz que yo encuentre a Tito Ay, Dios mío Qué desesperación Dios No yo me voy a enfermar de los nervios Con los animales Ahora explíquenme Cómo Tito se saltó La cerca de la casa Por donde ese perro se salió ¿Y de qué forma? Bueno, lo importante es que Jaro Me acaba de avisar Que ya lo encontró Y no sé Lo voy hablando así como con un vecino de lejos Diciendo That's my dog That's my dog En inglés Pero no sé por qué no llega a Jaro Bueno, posiblemente le dé toda la vuelta aquí A mi vecindario Y encuentro yo a Jaro En lo que Jaro llega aquí a mi casa Porque ya voy a doblar la esquina Bueno, ya le seguiré contando Ay, menos mal que esto tuvo un final feliz Porque está mal, mal, mal Dios mío A ver, explícame Explícame bien ¿Quién lo tenía? ¿Cómo? Mira el descarado este No lo voy a regañar o lo regaño Porque me ha hecho pasar un susto Mira, mira, como si no hubiera pasado nada No, pero yo te digo a ti que este perro es un ajo Me vas a matar del corazón, viejo Estaba allá para salir de aquí Ay, Dios mío Allá afuera, afuera en la salida Tú viste cuando nosotros salimos Sí De aquí, de este lugar Sí Siempre hay un muchacho que está tocando guitarra Afuera, qué sé Ah, sí, sí Él es el que lo tenía Dios mío, es que ese perro se va con cualquiera Con otro muchacho, sí Y dice, no, nosotros lo vimos Y lo contamos aquí ¿Pero tú crees que se quería quedar con el perrito ya? No, no, no creo Tito Compadre Nosotros no somos... Es que lleva poquitos días con nosotros, sí Pero ya yo lo quiero, Dios mío Un poco más infarto, esto dijo Tito Yo voy a ver por donde ese perro Pobrecito Jaro, que tuvo que venir de su casa Mira, te voy a sacar a comer un restaurado, ¿ok? Dale, suchi, quiero Cierra ahí A ver Dale Ey Vamos a escondernos ¿Vamos a escondernos? Ay Jaro, si se vuelve ahí me muero Se va ahí Pero yo quiero ver por donde A ver por donde sale Yo lo puedo mirar por la cámara también del patio Me dice Jaro que se va a poner por el lado y hay que yo me ponga loca No, pero si es que se salta a la cerca, no sé, entonces, ¿eh? O tal vez hay algunas rejitas Flojas Ah, mira lo del lado acá, está aquí parado ¿Ya me vio? Yo quisiera saber por donde fue que tú te saliste, descarado Míralo, míralo ahí No hay mucha oscuridad aquí, no lo vas a poder ver, pero aquí está ¿Por donde tú te saliste? Está aquí del lado acá Mira, si le cabe la cabeza le cabe el cuerpo, olvídate de eso Sí Eso mismo fue, porque él brinca y se la no creo Él lo que hice fue que se escurrió por dentro de las dos rejitas Mira ¿Lo ves? Ah, eso mismo fue, mira ¿Ves? esto está zafado Yo si no recuerdo mal, fue Karina que zafó esto una vez, ¿no? No, eso estaba así, dije que usted monta esa casa Ah, bueno, y se arregló Pero, ya ahora se zafó el niño Y ahora Tito parece que... ¿Tú crees que salió por ahí? Sí Es que estaba así, cuando yo vine ahora estaba así Ahhhh Él lo descubrió ese palito, lo movió, lo tocó, lo movió y... Bueno, ya sabemos de qué pata cogea Es que es un perro Que se lleva bien con las personas, con los perros Ah, sí Él sale y no va a pasar nada malo, tú sabes, lo único malo es que se puede perder Pero por eso yo le digo a Sandra Lo que pasa es que él en esta casa no está acostumbrado No Pero si tú lo sacas a caminar, lo sueltas Yo lo que lo suelto Y lo digo, ven, entra, lo saco, tú sabes Sí, para que él sepa regresar Para que él sepa Si se entretiene y se va un poquito lejos, sepa regresar Y suelto, lo dejo suelto, ¿eh? Claro Sí Ahora Tito es que... Todavía a ti tú lo llamas y no te hace ni caso No, porque es que... No lo he entrecogido yo Me hace falta que me lo den unos días No, también lo que pasa es que al final él lleva con nosotros que es una semana No, es que... Me vea a mí como su dueña todavía bien, bien, ¿eh? Ay, Dios mío, qué susto Menos mal que esto tuvo un final feliz Porque yo estaba mal, mal, mal Sandra me llama llorando No, es que ya me pongo mal Y... y Harolín hace el cuento ¿De qué? De lo de Dios y eso Ah, que el muchacho me dice Le di... Yo también no lo dije en el video No Yo pagué la... El muchacho estaba con otro Eran dos Yo estaba entrando por la puerta, ¿ok? Con el camión mío Por la puerta del condominio Del condominio Y él le dice al otro Mira, a lo mejor el dueño es el que viene hacia mí Y yo voy y me parqueo Y el otro muchacho se quedó ¿What? Y me hacen el cuento a mí Y él me dice No, esto es un milagro de Dios Porque eso... Dios mío... Yo le acabo de decir a él que... Eres tú, ese eres el dueño Y él nunca me ha visto con Tito Nunca he hablado yo con él No, que te va a ver con Tito Si Tito es lo que yo va con nosotros Yo le he visto él porque él está afuera Ahí con una guitarra a veces Y yo sé quién es Pero nunca he hablado con él Ni nada No me conoce Increíble, ¿eh? Y yo que iba por ahí afuera Rezándole a Dios A la matriz Porque yo no sé al final Qué es lo que existe realmente Pero yo le estaba pidiendo al creador Que apareciera a Tito también Yo creo que se alinearon todos los actos Sí, sí, lo que fuera Increíble, ¿eh? Estaba con esa gente Ay, Har No te lo pongas Como si fuera nosotros Ay, Har Yo le decía Yo pasé una pena sin ser Porque yo le digo al muchacho No, ese perro es mío Mira, abro la puerta y quemé Le digo, Tito sube Tito que se quería quedar ahí en la calle Miró para atrás Miró al camión y miró para atrás Y quería seguir oliendo Y se vio a ver No, pero bueno Sentió todo un camión Y dijo Ese seguro es el dueño Porque Dios se lo va a dar Ay, guau Menos mal que todo salió bien Ya hoy es el día siguiente al día de ayer Guau ¿De verdad, Sandra? Sí Sí Después de un día viene otro día ¿Entiendes? Entonces Ay Cómo amanecí Bueno, ya me maquillé Me arreglé un poquito Ya me dio un restauro Tito está aquí conmigo Miren Ya sé Esto es todo que me mueve Muchucho Miren cómo mueve la cola Ay Te da unos rabazos Dios mío Dios mío Les voy a enseñar rápidamente también los conejitos Porque sé que me vas a estar preguntando Sandrita Tú nada más muestras a ti No se fije de reguero ¿Ok? Tú nada más muestras a ti Tu cariño Y los conejitos Los conejitos están bien Miren Mírense 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 Hola mi amor Hola mi amor Ella mía Hola Hola mi amor Hello Díganme que esta no es la cosa más tierna que van a ver hoy Miren esto Y como se acuestan acorrucaditos el uno con el otro Mírense 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 Hoy los tengo aquí en el cuarto de maquillaje Ay que reguero de aquí Pero bueno tienes un cuarto entero para ellos eh Para los conejitos El día de para cosas interesantes Voy a estar ayudando a Harolín a hacer un video para su canal principal Que va a ser el house tour Le va a mostrar toda su casita Tenemos que hacer un trámite en la ciudad Titi va a llevar a su amigo a hacer unos trámites aquí en el banco etc Y después si terminamos temprano nos vamos a ir ya por la finquita bonita Ya estuve viendo los pollos por la cámara y están bien Pero igual a mi me gusta estar allá Me encanta estar en la finquita bonita ya me quiero ir Les mando un besito voy a dejar este vlog hasta aquí Y comienzo otro con todo lo que haga hoy Y cuando llegue a la finquita etc etc Porque si no el vlog va a quedar kilométrico Y ya hoy es un nuevo día Entonces ya el día de ayer fue un vlog Que lo despedí ahora Y ahora mismo voy a presentar el próximo vlog